ahora les vengo a cantar tusa jejejeje que pasa contigo? dimelo ya no tiene excusa hoy salio con su amiga disque pa matar a la tusa que porque un hombre le pagó mal esta dura y abusa se canso de ser buena ahora es ella quien los usa que porque un hombre le pagó mal ya no se le ve sentimental dice que por otro mal no llora no no pero si le ponen la canción le da una depresión tonta